Las tendencias más relevantes de las últimas semanas en los medios las tenemos para ti en Entrending. Con una cifra aproximada de 160.000 asistentes al Zócalo Capitalino, la cantante española Rosalía dio su concierto el viernes pasado con canciones como Saoco, Candy e interpretó a capela La Llorona. El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que el Instituto Nacional de Transparencia, INAI, tiene que desaparecer por ser un organismo que solo finge el combate de la corrupción. El Paris Saint-Germain sancionó al delantero argentino Lionel Messi con dos semanas sin empleo y sueldo por viajar el lunes a Arabia Saudita sin la autorización del club y no renovará su contrato. Estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE participaron en el paro de 24 horas del martes en el que estuvieron universidades públicas y privadas para exigir al Senado que no apruebe la ley de ciencia respaldada por diputados. En la reciente Midgala 2023 asistieron entre los invitados Bad Bunny, Kim Kardashian, Billie Eilish y Maluma, entre otros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Entrending. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que se mantengan al tanto de los temas que están en tendencia. Yo soy Frida Islas y hoy tengo el gusto de compartir pantalla con mi compañera Viridiana Mondragón. Hola Viri, ¿cómo estás? Hola Frida, muy bien, muy feliz de saludarte y sobre todo de compartir contigo esta emisión de Entrending. Así es Viri, porque justamente este programa va a ser muy muy interesante. Vamos a hablar del tema de la inteligencia artificial y es que esta tecnología se ha estado desarrollando cada vez más y aplicándose en diferentes campos y además recientemente se ha popularizado su uso sobre todo en las redes sociales. Viri, no sé si te ha tocado ver que justamente se utiliza inteligencia artificial para poder escuchar una canción interpretada con la voz de otro cantante o también incluso ahora los filtros que están igual disponibles en redes sociales que cambian tu cara y la modifican a como según debería lucir de acuerdo con la inteligencia artificial. Así es Frida, es sorprendente todo lo que se puede llegar a desarrollar con la inteligencia artificial en los diferentes campos como ya nos lo mencionabas pues en computación, en tecnología, la encontramos en las redes sociales e incluso en nuestros celulares y es muy importante porque también se puede utilizar en otro campo como la medicina por ejemplo que es un tema en el que nos vamos a estar deteniendo el día de hoy para analizar pues todas estas herramientas que se utilizan en el campo de la salud y cómo puede ayudar en el tratamiento de algunos pacientes. Así que si tienen algunas dudas sobre qué es la inteligencia artificial, cómo funciona y sobre todo si en algún futuro podrían estas reemplazarnos totalmente a los seres humanos como se ha debatido tanto, bueno pues hoy lo vamos a estar platicando en el programa Frida. Así es Viri y pues justamente para arrancar con toda la información que les tenemos preparada vayamos a conocer la definición de inteligencia artificial que esta semana nos preparó Nadia en un minuto. Para muchas personas la inteligencia artificial está relacionada con lo que vemos en la ciencia ficción a través de una película, los cómics o una novela. Sin embargo, hoy la tecnología nos sorprende cada vez más. La reproducción al piano de las obras de Mozart o Bach, la reinterpretación de pinturas de artistas como Dalí o Picasso, escribir textos a partir de una idea específica haciendo su propia investigación, así como su aplicación en procesos industriales para optimizar tiempos. Son tan solo algunos de los alcances de la inteligencia artificial, la cual es capaz de imitar las acciones humanas, pero no tiene identidad ni conciencia. Quizá la conocemos mejor a través de los videojuegos porque puede ser nuestro contrincante y crear escenarios sorprendentes. El campo de la inteligencia artificial es muy amplio y aún falta mucho por aprender. Los seres humanos debemos utilizarla de manera responsable para convertirla en una herramienta que nos aporte beneficios y no implique riesgos. A mediados del siglo XX se implementó el término inteligencia artificial y es que ya desde aquel entonces existía la curiosidad de desarrollar algunas máquinas que pudieran imitar algunos comportamientos de los humanos. Hoy Frida ya podemos encontrar muchas herramientas como por ejemplo los asistentes virtuales o nuestras bocinas inteligentes como Google, Siri o Alexa a las que podemos preguntarles y nos resuelven prácticamente casi todas nuestras dudas. Estas funciones pues no solamente se han popularizado Frida sino que además pues ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Ciertamente Viri hoy día es más común ver justamente el uso de la inteligencia artificial en nuestros dispositivos electrónicos. Este campo de estudio lleva cerca de 70 años y ha aportado en la computación, en la ingeniería, en la informática, pero curiosamente los expertos señalan que lo que más les gusta a las personas de la inteligencia artificial, la IA por sus siglas, pues es justamente estas funciones cognitivas de las que hablas que es que puedan hablar con uno mismo o que también puedan generar conversaciones textuales. Así es Frida y precisamente para adentrarnos más en lo que es la inteligencia artificial y cómo es que se ha desarrollado, vamos a ver la primera parte del reportaje que esta semana nos presenta Alberto. Cuando hablamos de qué tan inteligentes son las máquinas, pues es muy parecido cuando queremos juzgar qué tan inteligentes somos, pues tenemos que poner un criterio y un contexto. Gracias a una serie de técnicas, circuitos electrónicos y programas informáticos avanzados, la inteligencia artificial se manifiesta cuando las máquinas replican o imitan tareas y procesos que antes se creían eran exclusivos del ser humano. El proceso masivo de información así como la automatización de estas tareas son dos de las bases que permiten que estas inteligencias artificiales existan. Pues independientemente de lo que entendamos por inteligencia tiene que ver con procesamiento de información, digamos ya si ese procesamiento es inteligencia no es otra cosa, pero al final de cuentas es información. Entonces no fue hasta que se desarrollaron las computadoras electrónicas en lo que se conoce como la revolución de la información en mediados del siglo XX que se pudo empezar a construir sistemas que podían más o menos imitar el procesamiento de información que nosotros tenemos y otros animales también tienen. En 1956, en el Dartmouth College de New Hampshire, Estados Unidos, se llevó a cabo lo que se considera la primera conferencia académica sobre inteligencia artificial, por lo que este campo de estudio lleva cerca de 70 años en la palestra de distintas disciplinas como la informática, la computación y la ingeniería. Algunos de los primeros ejemplos fueron el General Problem Solver de 1957, un programa que intentaba resolver problemas lógicos generales. O el ELISA de 1964, que fue de los primeros en simular una conversación entre un usuario y una máquina. Los automóviles que se manejan de manera autónoma o las bocinas domésticas que responden a nuestras conversaciones son algunos de los ejemplos de los últimos años. En semanas recientes, procesadores de textos autónomos han acaparado la atención sobre el alcance de las inteligencias artificiales. Con cada nuevo avance, se generan dudas sobre la ética al usar estas aplicaciones. Y es cierto que su nivel de sofisticación ha aumentado y eso también tiene que ver porque ya por mucho tiempo, cada dos años, se duplica la cantidad de información que nuestra especie genera. Entonces, digamos, ha habido un crecimiento exponencial tanto en la capacidad de almacenar, como transmitir, como procesar información. Y, de alguna manera, lo que a los humanos nos gusta de la inteligencia artificial es que sea capaz de hablar y de realizar funciones cognitivas como nosotros lo haríamos. Los robots nos hacen gracia, pero no nos interesan tanto. Ahora, el chat GPT es lo que está más en boga y es lo que más nos asombra porque tiene esta parte de inteligencia lingüística. Existe cierta controversia sobre el uso de la inteligencia artificial debido a la automatización que puede realizar de ciertas tareas que comúnmente realiza el ser humano y que pueden resultarnos un poco repetitivas. Por ejemplo, Viri, existe un modelo capaz de mantener y generar conversaciones textuales con respuestas muy pero muy similares a las que podría dar una persona. Así es, Frida. Se trata de chat GPT, el cual fue desarrollado en 2022, pero que está teniendo gran popularidad en los últimos días gracias a todas estas funciones que puede desarrollar, como mantener conversaciones, desarrollar un tema o incluso hacer ciertas tareas. Nosotros nos dimos a la tarea de pedirle a chat GPT a esta inteligencia artificial que se describiera a sí mismo, es decir, que nos contara en dos minutos qué es y cómo funciona. ¿Quieren ver si lo logró? Acompáñenos a descubrirlo en la siguiente nota. GPT chat es un modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI que se basa en la arquitectura GPT 3.5 para mantener conversaciones textuales con los usuarios de forma automatizada. El funcionamiento de GPT chat se basa en técnicas de procesamiento del lenguaje natural que permiten al modelo entender y generar respuestas coherentes y contextuales en tiempo real. GPT chat está entrenado en una gran cantidad de datos de texto, lo que le permite comprender el lenguaje humano, reconocer patrones y generar respuestas similares a las que una persona podría dar. Cuando un usuario interactúa con GPT chat, el modelo analiza el texto de entrada proporcionado por el usuario. Luego, utiliza su base de conocimientos para comprender el contexto y genera una respuesta apropiada. GPT chat puede responder a una amplia variedad de temas y preguntas, desde consultas de información general hasta preguntas más específicas. GPT chat es capaz de mantener conversaciones abiertas, lo que significa que puede participar en diálogos de múltiples turnos, manteniendo la coherencia y el contexto a lo largo de la conversación. Esto permite tener interacciones más fluidas y dinámicas con el modelo. Es importante tener en cuenta que GPT chat es una IA basada en texto y no tiene conciencia, emociones o experiencias del mundo real. Genera respuestas basadas en patrones aprendidos de datos y no posee conocimiento previo más allá de su entrenamiento. Los usuarios deben tener precaución y verificar la información proporcionada por GPT chat con fuentes confiables antes de tomar decisiones basadas en ella. En resumen, GPT chat es un modelo de IA que utiliza técnicas de procesamiento del lenguaje natural para mantener conversaciones textuales con los usuarios, generando respuestas coherentes y contextuales en función del texto proporcionado y está entrenado en una amplia base de conocimientos para responder a una variedad de temas y preguntas. Es momento de hacer una pausa, pero no se despeguen de sus pantallas porque al regreso conoceremos el laboratorio de inteligencia artificial perteneciente a nuestra universidad y también la aplicación de la IA en la medicina. Todo esto y más aquí en Entrending. Ya estamos de vuelta en Entrending, en esta emisión dedicada a la inteligencia artificial y ahora vamos a hablar de nuestra universidad, porque si de investigación científica y tecnológica se trata, por supuesto que la UNAM siempre está a la vanguardia y por eso vamos a descubrir de qué se trata el laboratorio de inteligencia artificial Microsoft. ¿No es así, Frida? Así es, Viri. Este laboratorio lleva a cabo actividades de investigación, vinculación y también de divulgación sobre la inteligencia artificial y justamente ahorita están trabajando en proyectos en áreas de salud, medio ambiente y también de alimentación. Pero vayamos a conocer a más detalle cuál es la función de este laboratorio de inteligencia artificial en la siguiente nota que Renata nos presenta. La inteligencia artificial tiene cada vez más aplicaciones en nuestra vida cotidiana y la UNAM se mantiene a la vanguardia tecnológica para responder a diversas exigencias. Muestra de ello es el trabajo que se realiza en el laboratorio de inteligencia artificial Microsoft. Tenemos básicamente tres actividades principales en el laboratorio que tienen que ver con docencia, investigación y vinculación. En cuanto a docencia, principalmente estamos trabajando con estudiantes que es tanto en el nivel licenciatura como en el nivel posgrado. Este espacio existe gracias al trabajo en conjunto de nuestra universidad con la empresa estadounidense, con quien también se realizan diversos proyectos. Actualmente, en el laboratorio se trabaja en el desarrollo de proyectos de aplicación en áreas como las de salud, alimentos y medio ambiente. A respecto, se busca desarrollar un sistema para automatizar el manejo de residuos generados en la Ciudad de México en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente. El primer paso de este proyecto que tenemos es automatizar este proceso a través de un sistema que incluso idealmente pudiera llevarse a cabo desde un dispositivo móvil y eventualmente toda esta información se analizará con algoritmos de inteligencia artificial para, por ejemplo, poder predecir en algunas épocas del año, por ejemplo, que se generan más residuos y se pueda planificar con antelación si se requieren de mayores vehículos. Como este proyecto, el laboratorio se dedica al desarrollo de otras aplicaciones de inteligencia artificial, como en la detección temprana de retinopatía diabética, entre otras. Yo creo que es muy importante porque forma parte de uno de los nodos a los cuales los estudiantes se pueden acercar para poder aprender sobre esta área de inteligencia artificial, que es un área que recientemente ha tenido mucha exposición. Los estudiantes tienen mucha curiosidad, muchas ganas de aprender sobre inteligencia artificial. Y bueno, este laboratorio surge a partir de esta necesidad, que los estudiantes tengan un lugar donde poder aprender sobre esta temática. Como lo hemos venido mencionando, la inteligencia artificial ha permitido un gran avance en diferentes áreas, como las artes, la educación e incluso la medicina, en donde contribuye para el tratamiento de diferentes pacientes. Pero para saber de qué manera, pues hoy nos acompaña la doctora Dania Nimbe Lima. Ella es profesora de los departamentos de informática biomédica y psiquiatría y salud mental, así como la responsable del laboratorio de cómputo cognitivo de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, a quien le damos la bienvenida por acompañarnos. Doctora Lima, bienvenida en Trending. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues para arrancar con esta entrevista sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la medicina, por favor cuéntenos cómo es que contribuye la IA y cómo es que realmente se aplica a justamente este campo de la salud. Bueno, en medicina la IA es muy importante para manejar gran volumen de datos. Como bien mencionaban, a lo largo del programa, la inteligencia artificial necesita un volumen muy importante. Entonces estamos viendo que los datos en medicina, generalmente cuando hablamos, por ejemplo, de imágenes, de tomografías, de fotografías de fondo de ojo, se pueden digitalizar y esa información se puede automatizar. Entonces lo que nos puede ayudar es a tomar una selección adecuada de los factores que pueden predecirse este tipo de enfermedades. Por ejemplo, cuando utilizamos algoritmos de detección de imágenes, por ejemplo. Que es lo que usamos casi todos en el buscador, buscamos en algún buscador alguna imagen. Bueno, la inteligencia utiliza ese mismo entrenamiento para detectar alteraciones que hablen de probarle patología. Y nos puede ayudar, por ejemplo, para tamizaje. Qué padre sería que todos tuviéramos en la cámara una pequeña, digamos, un ajuste para poder tomarnos fondo de ojo y nos detectará probable retinopatía diabética. Y entonces nos podría canalizar. Eso es algo de lo que estuvimos trabajando también en el departamento de informática biomédica. Justo un proceso de tamizaje. Pero la verdad, la aplicación es muy amplia en medicina. Doctora, precisamente nos da algunos ejemplos sobre la aplicación en medicina. Pero ¿en dónde más la podríamos encontrar ya como tal detalladamente para a lo mejor el tratamiento de algunas enfermedades en algunas personas? ¿Dónde lo encontramos ahí particularmente? Justo ya hay desarrollos de algoritmos para tratamiento de cáncer. Por ejemplo, tenemos diferentes tratamientos de quimioterapia que dependiendo la estirpe del cáncer de seno, por ejemplo, va a ser más susceptible o no. Entonces lo que hay es de pronto programas que te pueden aconsejar, entre comillas, siempre pensando que esta parte es asesoría o mejora la eficiencia del médico en la toma de decisiones. Toma en cuenta todas las variables de cierta población y digo, a lo mejor el programa me dice, probablemente este paciente le vaya mejor con este tratamiento. De acuerdo. Entonces ya existen algoritmos, por ejemplo, IBM tiene Watson, que es un cómputo cognitivo que ya tiene algoritmos para cáncer, incluso en ciertos hospitales en México ya se aplica. Y va modificando o sugiriendo cierto tipo de tratamientos. De acuerdo. ¿Cuál diría que es el panorama actual que se tiene de la inteligencia artificial en el campo de la medicina? Si bien nos lo puede decir ahorita un poco lo que es en México y también en comparativa con algunos otros países que tal vez vayan más a la cabeza. La verdad es que el gran beneficio que tenemos en México es que tenemos la experiencia de otros países. Entonces podemos tomar esos algoritmos y ajustarlos, que es muy importante, a población mexicana. Porque los datos van a ser totalmente diferentes. Claro. Entonces, de pronto, alteraciones que ya están bien diagnosticadas en población, que les puedo decir japonesa, cuando metemos ese mismo algoritmo, cambia un poquito. Claro. Estamos haciendo ya detección de ciertas alteraciones de retina en población mexicana. También ya está implementado la toma de datos de cierto tipo de expedientes electrónicos para tomar decisiones de salud pública, que eso es muy importante. Y la idea es que cada vez se digitalice más hacia tener más información de la población. De acuerdo, doctora. Todavía tenemos bastante tiempo. Nos gustaría que nos compartiera una reflexión. Pues a futuro, ¿qué se espera alcanzar con la inteligencia artificial a corto, mediano y largo plazo? Teniendo en cuenta pues también toda esta controversia que se ha generado alrededor de la tecnología que ya mencionábamos a lo largo del programa. Sí, yo creo que es bien importante y tenemos un gran espacio de oportunidad para formar legislación. Ok. Porque está el manejo de datos, primero. Todos tenemos una aplicación, de pronto veremos una red social que nos dice, tómate esta foto y te vas a ver 20 años. Bueno, cuando ponemos ahí a probar permisos, estamos dando acceso a toda nuestra información. Entonces, eso alimenta, por ejemplo, redes en diferentes partes del mundo. China es de las que tiene mucha más información y no está legislada y tampoco existe como tal privacidad. Entonces, es un gran espacio para tener intereses que de pronto no puedan ser los mejores para la población. También es importante considerar que siempre, y es algo muy importante, no suple la capacidad humana. Claro. Se llama inteligencia artificial porque la forma en que se crean los algoritmos de toma de decisiones tratan de imitar al cerebro. Pero eso no quiere decir que sea inteligente. Quiere decir que va a replicar este proceso de toma de decisiones. Y si yo lo entreno, entre comillas, mal, la toma de decisiones puede ser errónea o puede replicar conductas que sean un poquito alteradas. Se hablaba mucho hace poquito de una controversia en un chat que era racista, que era xenófobo, pero porque estaba recibiendo información de ese tipo. Claro. De quien la configura, ¿no? Exactamente. Entonces, siempre necesitamos tomar en cuenta que esto requiere un profesional que sepa manejarlo, que sepa ajustarlo y que sepa modificarlo para que sean mejores decisiones. Y pensar que es una herramienta valiosísima. Tenemos que aceptar que aquí va a estar, que no debemos preocuparnos de que el chat GTP desplace al alumno para que sepa algo, sino que cómo lo podemos aplicar al conocimiento. Claro. Perfecto, doctora Lima. Pues bueno, hemos llegado al final de esta entrevista, pero le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en Entrending y también nos haya compartido su conocimiento justo por este tema tan interesante que es la IA en el campo de la medicina y que definitivamente entre más se desarrolle, más aportes va a tener para ciertos tratamientos de diferentes patologías. Muy bien, les agradezco mucho. No, gracias a usted, doctora. Y pues ahora le invitamos a que se quede con nosotros para ver la segunda parte del reportaje en donde Alberto nos cuenta pues cuáles podrían ser algunas de estas consecuencias que podrían llegar a desarrollar las inteligencias artificiales en el futuro. Vamos a ver la información. El crecimiento en el desarrollo, aplicación y uso de las inteligencias artificiales trae consigo muchos beneficios, pero también son inherentes las preocupaciones sociales ante tecnologías tan poderosas. Entonces, esto tiene consecuencias. La primera consecuencia es que muchos pueden decir, bueno, entonces hay humanos que nos vamos a quedar sin trabajo porque las máquinas nos lo van a quitar, ¿no? Y esto que quiere que le diga, en parte es verdad. En 2021, la UNESCO lanzó las recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial, las cuales buscan que los Estados miembros continúen implementando las inteligencias artificiales, pero también políticas nacionales e internacionales que aseguran que esta tecnología beneficia a la humanidad y el interés general de la población. La irrupción de la inteligencia artificial y de las tecnologías, de lenguaje, de voz, de visión, de muchas cosas en nuestra vida cotidiana, va a tener que hacernos replantear nuestra vida en general, nuestra vida social, qué se espera que haga un humano en la vida. Y ahí tiene que entrar la sociedad y también tiene que entrar el gobierno, ¿no? Luego de que una canción completamente generada por inteligencia artificial imitó las voces de los cantantes Drake y The Weeknd y alcanzó millones de reproducciones en distintas plataformas, la disquera Universal Music Group solicitó la baja de esta canción posicionándose en contra del fraude. Esta justamente es una de las principales problemáticas que la inteligencia artificial puede perpetuar no solo en el ámbito artístico, sino en la sociedad en general. Pero para los expertos, más allá de concebir a la inteligencia artificial como un potencial enemigo con consecuencias negativas, las regulaciones de su uso deben enfocarse en hacer que este tipo de tecnologías sean de ayuda para la toma de decisiones y mejoren la experiencia humana en sí, no que sean un sustituto de la misma. Creo que sí que de alguna manera se necesita una regulación, pero no una regulación para impedir a los usuarios que usen la inteligencia artificial, sino de alguna manera para impedir a las grandes empresas y de alguna manera a los gobiernos que puedan aprovecharse de todos estos avances que está teniendo de alguna manera la computación en nuestra sociedad. El impacto que va a tener en nuestra vida cotidiana va a depender más de cómo interactuemos con las máquinas, no tanto cómo son las máquinas en sí. Es así como llegamos al final de esta emisión de Entrending. Esperamos que toda la información que hoy les hemos compartido sobre la inteligencia artificial les sea de mucha utilidad, ya sea desde cuál ha sido su evolución, los aportes que tiene en los diferentes campos, el desarrollo que está atendiendo, y también ya directamente su aplicación Viri, como lo vimos en este modelo de inteligencia artificial que puede generar conversaciones tal cual lo haría una persona. Entonces es bastante interesante y creo que todo esto nos sirve para ir comprendiendo este fenómeno de la tecnología, porque definitivamente la IA va a seguir desarrollándose y en un futuro muy próximo pues vamos a tener que utilizarla con mucho más cotidianidad. Así es Frida, y es que hay que entender que pues es una herramienta relativamente nueva y por supuesto que además de desconcierto e intriga, pues para muchas personas puede llegar a causar un poco de miedo, pero pues hay que recordar que también si la utilizamos de forma responsable, como ya lo decíamos en la entrevista, también puede ser muy útil para muchas aplicaciones, por ejemplo en el campo de la medicina. Pero con esta información es como vamos llegando al final de nuestro programa, pero les recordamos que la invitación siempre está abierta para que nos sigan en nuestras redes sociales y también que tenemos una cita todos los jueves en punto de las 20.30 horas y los sábados a las 19 horas. Frida, un gusto haber compartido esta emisión contigo. El gusto es mío Viri, hasta la próxima. El gusto es mío Viri, hasta la próxima.